¿Qué pasa con el agua? Padeciendo el agua. Gente que no tienen pozo o algo, están sin agua directamente en las casas. Tenemos vecinos que ya fueron a reclamar, que ya le dijeron, fueron a APO y pidieron que vengan a arreglar y le preguntaron si era en las casas o dónde era el problema. El problema es en la calle. Dicen que ellos van a venir a arreglar, pero hasta ahora no vinieron acá a arreglar. Se fueron vecinos a protestar, a decirles que hay caños rotos, caños madres son, que están rotos. ¿Cuánto hace de esto? Y hace más de una semana que estamos padeciendo este problema. A la mañana, a partir de la... bueno, toda la mañana, es una laguna. Para entrar un vehículo acá, únicamente si es chico y cruza por la vereda, porque no se puede salir. El tiempo de lluvia peoró, porque ahí se junta el agua con la lluvia y todo. Pero a lo que yo voy es de que yo necesito agua en el tanque, no en la calle. Viste, que está rota los caños. Hace una semana que ahora ni una gota de agua en mi casa. Tengo mi chiquito, tengo chicos. Llega el mediodía y tengo que ir a buscar agua para cocinar, para lavar. Y es eso, mirá lo que es la calle. Lo que veo, y con sorpresa, es que toda el agua esta que sigue corriendo, se acumula prácticamente en la esquina de lo que es Salto Encantado y Avenida de los Trabajadores, donde se ha formado una laguna prácticamente. Ahí sí, es un tajamar ahí en la esquina, porque no se puede ni cruzar. Las motos ya andan solo en la vereda. Y los vehículos llegan al espacio ese y ya quedan ahí, no van ni vienen los vehículos.